Urgente, güey. ¿Cómo que urgente? ¿Qué pasó, príncipe? ¿Qué pasó? ¿Te ayudo? I already smashed. ¿Es el mismo hombre? No, parece el mismo. Parece la misma persona. Brothers. Oh, la nariz es diferente. La nariz es diferente. Ella es hermosa. Eso es un smash. Damn, nos hizo Raid Amaranth. I already smashed. Ya se lo folló. Damn. I already smashed. ¿Es el mismo hombre? Son el mismo tipo. Damn, bro. Chavales. Holy shit. Aldo actual y late 2020 son similares. No, parece el mismo. Qué mamona. Brothers. Oh, la nariz es diferente. Te dijo nariz chueca. True. No, no, no. No, secto. She's cute. This is me. This is suscribible.